Nicaragua Tan absurdas y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz La información más reciente del día En una sola plataforma Noticias en la mañana Información veraz y objetiva De Nicaragua para el mundo Una producción de Radio Darío Calidad que se escucha Hola amigas y amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Tengan todos buenos días? Hoy es miércoles 7 de agosto Del año 2019 Gracias por acompañarnos En nuestra edición de Noticias En la mañana Les saluda Francisco Torres Tapia Del sistema informativo Darío Noticias Les invito a que compartan Nuestra transmisión en vivo Para que además Todos sus contactos A través de Facebook Se informen con nosotros Vamos a dar inicio Con las informaciones De esta mañana Primero porque La Comisión Permanente De Derechos Humanos Reporta Nueve asesinatos Por motivos políticos En lo que va Del primer semestre De este año De acuerdo a un informe Que recién brindó Esta semana La CPDH Dice que Nueve asesinatos Todos Por razones políticas Se han registrado Entre el mes de enero Y junio De este año Entre enero Y abril De este año A lo que se refiere El informe De la CPDH Un total De ocho personas Fueron asesinadas Por motivos políticos En Nicaragua En actos De represión estatal Ocurridos Por rijo De enero A junio De este año De acuerdo al informe De la CPDH Marcos Carmona Presidente del organismo Manifestó que Las víctimas De la mayoría De crímenes Fueron campesinos Y los familiares Responsabilizan A los policías Paramilitares Y personas afines Al gobierno Sin embargo Sabemos que puede haber Mucho más Dijo Carmona Producto que Las personas No están denunciando Por la lejanía Y otros por temor Pero sabemos Que pueden haber Muchos más Estamos coordinando Algunas acciones Con el movimiento Campesino Para determinar Los lugares Donde se han identificado Algunas personas Que han perdido la vida Con muchas dudas Para hacer El trabajo de campo Dijo Marcos Carmona Secretario ejecutivo De la CPDH Este organismo Presentó el lunes Pasado Un informe semestral Sobre la condición De los derechos humanos En el país Resaltando Que la policía Nacional Encabeza la lista De instituciones Que violan los derechos Humanos De los nicaragüenses Por su parte Carla Sequeira Abogada de este organismo Explicó Que las personas Que fueron asesinadas Tenían una postura Públicamente Opositora Al gobierno Del presidente Daniel Ortega Sequeira Dijo Han sido abiertamente Contrarias al gobierno Y han aparecido Muertas Principalmente Campesinos Nosotros Estamos hablando De que ha estado Involucrada La policía Porque nosotros Recabamos la información Dependiendo De lo que ha manifestado El familiar Y obviamente Existe una vinculación Directa Por parte del gobierno Señaló la defensora Que presentó Este informe A lo largo De los primeros Seis meses De este año La CPDH Registra un total De 1.400 O 1.747 Denuncias Sobre abusos Y atropellos Contra los derechos humanos Managua Y Ginoteca Son los primeros lugares En donde se reportan Las mayores denuncias Con casi 700 Y 300 Casos Respectivamente Este es el informe De la CPDH En el que detalla Que al menos Nueve nicaragüenses Han sido asesinados En el primer semestre De este año 2019 Todos Por razones políticas Y la mayoría De ellos Son de origen Campesino Por otra parte El bloqueo Que el gobierno De los Estados Unidos Impuso a Venezuela Podría alcanzar A Nicaragua Veamos el siguiente Reporte Cortesía De Jennifer Ortiz De la plataforma Nicaragua Investiga El gobierno De Estados Unidos También podría extender El bloqueo económico Impuesto a Venezuela Al gobierno De Nicaragua Que encabeza Daniel Ortega Así lo dejó Ver John Bolton Asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos Durante su intervención En la Conferencia Internacional Por la Democracia En Venezuela Que se desarrolla En Lima Perú Bolton aprovechó Para mencionar Como un éxito El bloqueo De su país A Nicaragua A mediados De la década De los años 80 Funcionó En Panamá Funcionó En Nicaragua Una vez Y va a funcionar Ahí otra vez Y va a funcionar En Venezuela Y Cuba Aseguró Bolton El hecho Que Bolton Mencione La frase Va a funcionar Ahí otra vez Para referirse Al caso De Nicaragua Deja claro Que este bloqueo Es una medida Que Estados Unidos No contempla De manera exclusiva Para Venezuela Sino para aquellos Gobiernos A los que considera Un peligro Más aún Si tomamos en cuenta Estas otras declaraciones De Bolton En las que advierte A aquellos que hagan Transacciones O cualquier tipo De acuerdos Con Venezuela Y ya sabemos Que Ortega Es un aliado Principal De ese gobierno Además Estamos enviando Una señal A terceras partes Que quieren hacer Negocios Con el régimen De Maduro Procedan Con extrema Precaución No hay necesidad De arriesgar Sus intereses Económicos Con Estados Unidos Por intentar Beneficiarse De un régimen Corrupto Y moribundo Aseveró El diplomático Estadounidense En ese sentido Bolton También advirtió A China Y a Rusia Para que no Apoyen a Venezuela Le decimos A Rusia Y especialmente A aquellos Que controlan Sus finanzas No suban Las acciones En una apuesta Y a China Que ya está Desesperada Por recobrar Sus pérdidas Financieras La ruta La ruta más fácil Para cobrar Su deuda Es apoyar Al nuevo Gobierno Legítimo Dijo en clara Alusión A Juan Guaidó Nombrado Presidente Interino De Venezuela Y respaldado Hasta ahora Por más De 60 países Darío Darío Noticias Gracias por continuar Informándose con nosotros La crisis económica Que atraviesa el país Continúa agravándose Y esto se refleja En el informe Del Banco Central De Nicaragua En el que registra Una reducción En cuanto a alimentos Y medicinas A nuestro país De acuerdo a un reporte De la Voz de América Entre enero y abril De este año Las importaciones De alimentos Y medicinas En Nicaragua Se redujeron En 60 millones De dólares Comparados Con el igual Período Del año pasado Esto De acuerdo a datos Del Banco Central De Nicaragua El sociólogo Y creador De la cartilla Alimenticia Cirilo Otero Explica que este hecho Tendrá un efecto Significativo En los indicadores De pobreza Y en la seguridad Alimentaria Y nutricional De los nicaragüenses Lo primero Es desnutrición Ya sabemos Que hay desnutrición Crónica Y aguda Tenemos una cantidad Enorme De niños Menores De 60 meses Que si no se alimentan Apropiadamente Caen en el proceso De desnutrición El segundo Es que la hambruna Puede producir Una revuelta social Inestabilidad social Y un estado De situación violenta En el país Dijo Otero A este medio La caída En las importaciones De alimento Ocurre En momentos En que no hay Proyecciones optimistas Sobre la producción De primera Del ciclo 2019-2020 Producto del incremento De los costos De producción Y el valor De los insumos Para la misma En total Nicaragua Ha dejado De importar 9.554 toneladas De alimentos Y medicinas Hasta abril De este año El economista Y catedrático Luis Morillo Explicó Explicó Que un elemento Que está incidiendo En la caída De las importaciones De medicinas Y alimentos Es el impacto De la reforma Tributaria Aplicada por el gobierno Asimismo Los analistas Coinciden En que la caída En ambos indicadores Se refleja Que la crisis Está deteriorando La calidad de vida De los nicaragüenses Lo que a su vez Afecta La productividad En nuestro país Con esto Vamos a hacer Nuestra primera pausa Enseguida regresamos Tengo fe Nicaragua libre Tengo fe En que no haro falta Más dolor Tengo fe Duelen el alma Son tantas vidas Que no vuelven más Quierven la sangre Tantas familias Que sufriendo está No te das cuenta Que al disparar Muotas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó La empatía humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Gracias por continuar Informándose con nosotros El experto en seguridad Roberto Orozco Dijo a Radio Darío Que a partir de abril 2018 La inseguridad ciudadana Ha venido en aumento En nuestro país Esto Debido a que La policía En Nicaragua Ha desatendido Su principal función Que es De la seguridad pública Aquí Sus declaraciones Darío Noticias Mira Lo que sucede Con la policía Es que a partir De la crisis de abril La policía Dejó Sus funciones naturales La función natural De la policía nacional Es la persecución Del delito La seguridad pública ¿Verdad? Y el combate Al crimen organizado ¿Verdad? Eso está definido En la política De seguridad del estado Entonces Pero la policía Ahora está concentrada En otro tipo De funciones Que no necesariamente La seguridad pública Es decir La seguridad pública Ha pasado a un segundo O un tercer plano A partir del 18 de abril ¿Qué es lo que estoy Diciendo yo aquí? Que la policía Se ha desnaturalizado Y se ha convertido En el aparato De seguridad Del régimen Por lo tanto La seguridad pública No es ya una prioridad Se habla de muchos Que participaron De los dos lados ¿Verdad? En la crisis Se habla de consumo Considerable De droga Esencialmente Marihuana Y crack ¿Verdad? Entonces se habla De que por un lado Por otro lado El otro impacto Que tiene Es la violencia ¿Verdad? Entonces Nosotros estamos viendo Ahorita Después del 18 de abril Un incremento De la inseguridad Ciudadana Que es el impacto Que tiene No solo la violencia Política Sino también El consumo De droga ¿Ya? Entonces Esas son las dos Formas que impacta El narcomelodeo En Nicaragua ¿Verdad? Y impacta La crisis Sobre el narcomelodeo En Nicaragua Darío Noticias Continuamos Con más informaciones Para él El sociólogo Y economista Nicaragüense Cirilo Otero La creación De la ley De amnistía Por parte Del gobierno Fue una torpeza Del gobierno O de la administración De Daniel Ortega Aquí sus declaraciones Para Radio Darío Darío Noticias La ley de amnistía Fue una torpeza De la administración Fue torpe Porque Ellos creyeron Que se estaban Granjeando La seguridad De sus adeptos Y de los asesinos Que andaban en la calle Matando a la juventud Y esa ley De amnistía Fue muy mal elaborada En su texto Muy mal constituida En su alcance Jurídico Y además No han medido Que el problema No está En el marco Jurídico Ni de las leyes Sino que el problema Está en la voluntad De la población La población Le ha dado la espalda Al sistema Ortega Murillo Y esa cuestión No se puede medir Más que Dejar pasar el tiempo Ahora Si la libertad De la vemos O comparada Con la persecución Con los asesinatos Con las desapariciones Con la Con la Con la prisión Sin proceso jurídico Si efectivamente Yo creo que Que no tenemos libertad Ahora Y tampoco antes ¿Verdad? Porque Desde que llegó El señor Ortega Hace 40 años Al poder Han habido Una libertad Absolutamente Relativa Si les caes bien Te va bien Si no les servís O les caes mal Te pasa el tractor encima Yo creo que El apego A los principios Del derecho Y al respeto De los derechos humanos No lo hemos tenido Entonces yo podría decir Que la libertad Es muy relativa Excesivamente relativa Darío Noticias Y por último El gobierno En disputa De Venezuela Nicolás Maduro A través de un comunicado Ha dicho Que el bloqueo Impuesto por Estados Unidos A ese país Es terrorismo económico Veamos el siguiente reporte De La Voz de América Darío Noticias Todas las propiedades Del gobierno En disputa De Nicolás Maduro Han sido bloqueadas Esta medida Se aplica por primera vez A un país latinoamericano En más de tres décadas La orden ejecutiva Fue firmada Por el presidente Donald Trump El embargo Es dirigido Hacia el gobierno En disputa De Maduro Carlos Vecchio Embajador Del gobierno interino De Venezuela En Estados Unidos Apoya la decisión Y dice Que aún habrá comercio Entre ambos países Estas medidas Permiten Todas las transacciones Que tengan que ver Con comida Con medicina Con ayuda humanitaria Y que hagan Todos los privados Aunque el gobierno Interino De Juan Guaidó Aquí en los Estados Unidos Aplaude la decisión Del gobierno De Donald Trump El gobierno En disputa De Nicolás Maduro Ha puesto Fuertes críticas Contra esta decisión El presidente Nicolás Maduro Ratifica su llamado A la unidad De todos los venezolanos Y venezolanas De bien Para enfrentar El terrorismo económico Y político En esta nueva fase Vecchio reaccionó Al comunicado Específicamente Al término De terrorismo económico Utilizado por el gobierno De Maduro El terrorismo Está en Venezuela La presencia De la ELN Está en Venezuela Auspiciada Por Nicolás Maduro Quien hace Soporte o apoya Actividad del Jebolá Es Nicolás Maduro La Casa Blanca Indicó en un comunicado Que la intención De estas nuevas sanciones Es, según ellos Aislar al régimen Ilegítimo de Maduro Del sistema financiero global Leonardo Feldman Voz de América Washington Darío Noticias Hasta aquí las informaciones Gracias por habernos acompañado Manténganse informados En el transcurso De nuestros noticieros Más adelante Estaremos dándoles detalles De la audiencia Inicial Del proceso Judicial Que enfrenta La abogada De la CPDH María Oviedo Quien supuestamente Obstruyó A la justicia Cuando fue detenida En Masaya Hace unas semanas La información más reciente Del día En una sola plataforma Noticias en la mañana Información veraz y objetiva De Nicaragua Para el mundo Una producción De Radio Darío Calidad que se escucha La abogada La abogada La abogada Gracias.